Compatriotas, muchas gracias. Señora directora, muchas gracias a usted, a todo el equipo ejecutivo del partido por estos procesos tan importantes para la democracia colombiana. Precandidatos, muchas gracias. En un momento muy difícil de la vela nacional, ustedes han honrado la democracia. Han adelantado una bellísima campaña con unos discursos muy serios, en un lenguaje claro, además respetuoso, constructor de consolidación democrática y de unidad en partido. Muchas gracias por ese enorme esfuerzo. El gobierno que presidí tuvo avances, también errores. En la democracia, cuando siempre lo que falta es superior a lo logrado, hay que tener mucho cuidado de la velvaje. Por eso, en lugar de magnificar logros, hablamos de huevitos, de embriones, de tres pollitos, la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social. El gobierno del presidente Duque tiene unos avances muy importantes. Acabamos de escuchar una muy completa enumeración presentada por el senador Fernando Nicolás Araújo. Y la patria también tiene muchos temas que faltan, muchos temas que se reclaman. Destacar los aciertos, reconocer errores, identificar faltantes, aceptar la crítica. En el diálogo con el pueblo colombiano, es fundamental para un partido que defiende el presente y que lucha por el futuro. Hace parte fundamental de la dialéctica democrática. Pero por encima de aciertos y de errores, por encima de logros y de faltantes, están los principios de esta colectividad fundamentales para la democracia. Un país seguro, la seguridad es una fuente de recursos, es un valor democrático. Seguridad física, seguridad jurídica, seguridad política. Un país sin narcotráfico, un país sin microtráfico, un país con un gran apoyo a la creatividad, a la inversión, al emprendimiento de los jóvenes, a la mediana, a la pequeña, a la gran empresa. Ese apoyo, siempre, no teniendo la empresa como un fin, sino como un medio para el principio más importante, la construcción de cohesión social. hoy estamos ante el red de que Colombia en breve tiempo sea capaz de eliminar la pobreza absoluta que afecta a 7 millones de compatriotas y de retomar una tendencia acelerada de reducción de la promesa o pobreza monetaria que afecta a 14 millones de colombianos y de construir equidad y la distribución. Hay dos caminos. El camino del odio de clases no es el nuestro. El de la economía fraterna es el nuestro. El camino de la destrucción de la riqueza, sobre texto distribuir, no es el nuestro, porque se agota muy rápido aquello que se puede distribuir y conduce a todo el mundo a la miseria. El nuestro es el de construcción de riqueza y simultáneamente construcción de equidad. Por supuesto, todo nuestro compromiso con un país como, de promedio de edad que no llega a los 30 años. Por eso, mirando esta patria en el presente y en el futuro, repetimos para los jóvenes tres veces la letra E. Educación, empleo, emprendimiento. En una patria que todavía tiene más de la mitad de su territorio en Selvaví, el país con más páramos en el mundo, uno de los primeros en biodiversidad, nuestro compromiso total con el medio ambiente. Esa transición energética que nos acaban de recordar es de gran importancia. Los principios de este partido son un seguro para la democracia, queridos ciudadanos, pero nunca nos podemos conformar. Cuando en una sociedad hay pobreza, inequidad, hay violencia, hay tantas dificultades, el partido tiene que ser una colectividad en permanente inconformidad constructiva para crear. Por eso, nos compromete el presente y el futuro a trabajar para tener, para que Colombia tenga un desempeño continuado de excelencia en seguridad, un desempeño continuado de excelencia en promoción de inversión, un desempeño continuado de excelencia en construcción de cohesión social. Eso nos obliga a ser imaginativos y autocríticos, por supuesto, creativos dentro del esquema de los principios del partido. Quiero rendirle un homenaje a quien hoy ha sido proclamado como candidato del Centro Democrático a la Presidencia de la República, al doctor Oscar Juan Zuluaga. Su prestación es independiente y la institución. Oscar Juan Zuluaga en esa gran trayectoria en el sector privado, en el sector público, de realización, de imaginación, de creatividad. Recuerdo aquel momento tan difícil de 2007, 2008, 2009, que con sus realizaciones me valió que nos señalaran como el mejor ministro de Hacienda del continente. Con el dominante, el tapón, con el mismo especial. Queridos convencionistas, en el momento de mi vida, a esta edad, con el pelo irreversiblemente blanco, pero con un amor por Colombia que no se marchita ante las dificultades, quiero decirles a ustedes que hoy el interés personal en la política, en mi propio ser, está desaparecido, pero está aumentado mi interés en la democracia colombiana, en la economía fraterna y una gran preocupación. Los problemas de los países neocomunistas no son solamente de ellos, también son problemas de nosotros, los demócratas. cuando los modelos democráticos no resuelven problemas a tiempo, no superan pobreza, no construyen equidad, esos modelos democráticos fatigan, cansan y llevan a los ciudadanos desesperadamente a buscar las soluciones neocomunistas o populistas. Por eso, nosotros tenemos el deber de contribuir para que Colombia tenga ese desempeño de excelencia en nuestros valores, a fin de que Colombia sea un espejo que viven los neocomunistas y digan Colombia es un país a indignar. Cuando me preguntan qué puede pasar con la dictadura de Venezuela y se examinan todas las posibilidades para superarlas, no veo sino una, una decisión colectiva del pueblo venezolano de Venezuela. Pero la historia que indica que esos son finalmente los caminos de la democracia también nos indica que los pueblos para tomar esas decisiones tienen que ver los deseos. Las frustraciones de Alemania en este, sus escaseces y sus limitaciones, todo lo que se derivaba del comunismo llevó a los alemanes del éxito a ver al otro lado del muro el espejo de un gran progreso en Alemania en su voluntad. Eso derrumbó el muro, derrumbó el comunismo en Alemania del éxito. avancemos que en lugar de que nuestra patria por fatigas por ansiedades por dificultades llegue a un estado de desespero para querer invitar a Venezuela o a Cuba o a algunos de esos modelos los venezolanos los hermanos venezolanos vean en Colombia un gran avance en seguridad en inversión en política social en educación en emprendimiento en medio ambiente y digan Colombia es nuestro espel es nuestro punto de diferencia inmediato para que eso suceda nosotros tenemos una gran una gran responsabilidad y siento muy honrado en este momento en esta convención para invitarlos a que escuchemos a un gran colombiano nuestro candidato para presidencia de la República e invito que desde hoy María Fernanda Caballo Paloma Valencia Rafael Mier y en el gobernador Alito Barrera se constituyan en los jefes de debate que nos guíen apoyando al doctor Oscar Gilma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.